En ese contexto, como os digo, seguimos arreglando, arreglando, arreglando y en este caso una de las cosas que había que arreglar era la situación del Parque Genovés, que como saben les dijimos que tenía distintas necesidades y que estamos haciendo una actuación integral en el Parque Genovés. Les hablábamos del cerramiento exterior, les recomiendo que vayan a verlo hoy o mañana o cuando quieran, está imposible, lamentable, lamentable, esa es la realidad, así lo recibimos y así lo vamos a cambiar, y lo vamos a cambiar para ponerlo bien. Otra es las propias especies vegetales que les vamos a hacer también, bueno, pues vamos a invertir en eso, el Teatro del Parque, como saben ustedes, y el proyecto que estamos realizando para reformar la pérgola y para arreglar la pérgola. Por tanto, cerramiento, vegetación, teatro y pérgola, en todas esas estamos actuando. Y hoy lo que traemos es el proyecto de obras de reparación y mejoras puntuales del parque en lo que tiene que ver con el cerramiento. Y fíjense, es una obra importante, estamos hablando de 470.000 euros en el cerramiento del teatro y un plazo de ejecución de seis meses. La valla, cambiar la valla, la valla está imposible, la cambiamos y la ponemos como tiene que estar. La verja del perímetro se encuentra en muy mal estado por oxidación, falta de elementos, invasión y tranquilamiento a causa de las plantas enredaderas. De este modo, se va a proceder a la reparación y reposición de todos los elementos que incluyen el cerramiento, incluidas las tulipas, de las farolas, las farolas también, acuérdense que tienen unas tulipas, y pues lo vamos a cambiar. Pero también vamos a actuar en la pavimentación de las zonas del parque desprovistas de bordillo y se va a hacer una nivelación del pavimento. También afectará a 52 bancos que los vamos a mejorar. También vamos a sustituir el riego, los difusores los vamos a cambiar por tuberías de gotas enterradas. Y por último, vamos a proceder a reparaciones puntuales y mejoras en las zonas ajardinadas. Por tanto, bueno, este compromiso se dijo y ya por fin podemos tener ya el proyecto y tendremos ya la licitación para poder hacerlo real. Y en este contexto, pues les informo que pronto, muy breve, un poco espacio de tiempo, muy breve, vendrá el proyecto de, como saben, del teatro del parque. Y que, como saben, hemos tenido que resolver con la empresa que no estaba actuando anterior, lo resolvemos. Y lo que hemos hecho es fusionar el proyecto que quedaba, acuérdense, de ese 30% que quedaba para la ejecución del propio teatro. Pero hemos incluido en esta nueva licitación, que en este proyecto, y que traeremos muy pronto, muy pronto, traeremos el contenido, le damos el equipamiento, digamos, teatral, ¿no?, o digamos, de la teatralización o lo que es esto. Por tanto, ya solo quedará una licitación, ¿vale?, porque en origen estaba separada la parte del teatro, estaba la parte del equipamiento. Ahora lo que hemos hecho es fusionarlo para hacerlo lo más rápido posible. Por tanto, eso va a ser muy pronto. Gracias.